Máser capítulo 17 del verso 14 al 20 Así como el de la semana pasada tenía reconocimiento por la mayoría de los de la congregación Hoy vamos a leer un pasaje que es el siguiente y también es muy conocido Y el título de la predicación de hoy es ¿Es cuestión de poca o de gran fe? Es cuestión de poca o de gran fe Si tuvieres fe como un grano de mostaza Diréis a este monte, pásate de aquí a allá Y se pasará y nada os será imposible Amén Y ese texto, valga la aclaración Ese texto está vigente para todos los creyentes Eso no se lo dijo solo el Señor a sus discípulos Sino está vigente para todos los creyentes Lo que experimentaron los discípulos al día de hoy Que voy a esforzarme por explicárselos muy detalladamente Es una situación en la que nos podemos encontrar nosotros Obviamente salvando las diferencias del pasaje a nuestra vida Pero si podemos darle una aplicación Contextualizarlo a nuestra vida Ok Entonces Mateo capítulo 17 Del verso 14 al 21 No al 20 sino hasta el 21 Dice así Cuando llegaron al gentío Vino a él un hombre Que se arrodilló delante de él diciendo Señor, ten misericordia de mí Es un lunático y padece muchísimo Pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua Y lo he traído a tus discípulos Pero no le han podido sanar Respondiendo Jesús Dijo Oh generación incrédula y perversa ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá Y reprendió Jesús al demonio El cual salió del muchacho Y este quedó sano desde aquella hora Viniendo entonces los discípulos a Jesús Aparte Dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo Por vuestra poca fe Porque de cierto os digo Que si tú eres fe Como un grano de mostaza Deleís a este monte Pásate de aquí a allá Y se pasará Y nada os será imposible Y por eso la atención al verso 21 Pero este género No sale sino con oración El pueblo cristiano ha apuñado una idea Una máxima Y es esta Si todas las cosas se aparejan Es porque es de Dios ¿Lo han escuchado? Si todas las cosas se aparejan O sea Si todo sale bien Si todas las puertas se abren Es que es de Dios Y si la cosa se pone difícil Si la cosa se pone de para arriba Si la puerta no se abre Pues lo más seguro es que la cosa No sea de Dios ¿Cierto? Se ha apuñado con el diablo Pero yo les pregunto ¿Eso es bíblico? Eso suena muy bonito Suena muy coherente ¿No? De hecho Más que coherente Suena como muy Como muy Como muy acomodado Porque si no sale Pues no es de Dios Y si sale es de Dios Bueno En ese orden de ideas Entonces no era de Dios Que los hebreos salieran de Egipto Porque tuvieron nueve oposiciones Y de faraón Entonces Según esa máxima No era de Dios Salir de Egipto Eso Moisés está equivocando Porque nueve veces Se levantó para hoy Y le dijo No Si es lo importante Que nuestra fe Sea bíblica Y no que nuestra fe Este alimentada Por dichos Y máximas Que se ha levantado En la cristiandad Díganme A Moisés se le aparejaron Todas las cosas Para atacar al pueblo De Dios de Egipto Nada se le aparejaron Partiendo desde que El mismo pueblo Se opuso Moisés Cállate Cállate Estamos en el valle Cállate Moisés O sea Tú hablas Y nos pueden hacer Mala de ellos Y sin paja Ahora nos toca recoger A nosotros Cállate No nos compliques La vida Y es que ese es el punto Hay veces Donde hacer Donde hacer la voluntad De Dios Nos va a complicar La vida Una cosa Terrible Del evangelio De la prosperidad Es prometerle a la gente Que conoce de Dios Y todas las cosas Serán fáciles Ahora Está tan mal Decirle a la gente Que si conoce de Dios Todas las cosas Van a ser fáciles Como también Está mal Decirle Que todas las cosas Serán difíciles Porque yo no sé El futuro En Cristo Hay veces Que las cosas Serán difíciles Y hay veces Que las cosas Serán fáciles ¿Me están entendiendo? Porque somos Tan tendientes A clasificar Solo en un grupo Las cosas O todo difícil O todo fácil Bueno mis hermanos Ni lo uno Ni lo otro Sino ambos No solo lo uno No solo lo otro Sino ambos Eso es lo que vamos a ver En el pasaje Del día de hoy En el pasaje Del día de hoy Es lo que vamos a ver Vamos a ver Como los discípulos Están como encasillados Solo a hacer las cosas De una manera ¿Ok? Solo están encasillados A ver las cosas De una manera Ahora Es importante Que nosotros podamos Contextualizar el pasaje Un poco Jesús Y el círculo Círculo íntimo De él Han descendido Del monte Y la transfiguración Porque esto ¿Dónde ocurre? Esto ocurre A las faldas Del monte Y la transfiguración ¿Y a quienes le ocurre? Le ocurre A los nueve discípulos Que se quedaron abajo Mientras ellos Estaban ¿Dónde? Arriba La escena siguiente Parece Desarrollarse En un contexto judío El evangelio de Marcos En el capítulo 9 En el verso 14 Nos muestra A maestros De la ley Que discuten Con los discípulos Pues porque Ellos no pudieron Echar fuera El demonio Esto puede indicar O bien Que abandonaron La zona Del monte Hermón Y la región De Cesarea De Filipo Y han entrado A Galilea O bien Que este monte Se encuentra En una región judía La vez pasada Yo les decía Que no teníamos La claridad De que monte era Y si era el monte Hermón Pues quedaban En una localidad Como gentil Lo tremendo Del asunto Es que El escenario No parece Que fuera gentil Maestros de la ley Personas que van A buscar al Señor Para que le salen A su hijo O sea Esto muestra Más como un ambiente Más Israelita Judío Pero bueno ¿Qué es lo que sucede? Sucede En el siguiente Verso 14 al 16 Cuando llegaron al gentío ¿Quiénes llegaron al gentío? Jesús Y los tres discípulos Que lo acompañaban Cuando llegaron al gentío Vino a él ¿A quién? A Jesús Vino a él Un hombre Que se arrodilló Delante de él Diciendo Señor Ten misericordia De mi hijo Que es lunástico Y padece muchísimo Porque muchas veces Cae en el fuego Y muchas veces En el agua Y lo he traído A tus discípulos Pero no le han Podido Algunos dicen Que lo que tenía El chico Era epilepsia Otros que definitivamente Estaban locos Pero a mí me llama La atención Lo que dice El pasaje Donde dice Y padece muchísimo Porque muchas veces Cae en el fuego Y muchas En el agua ¿Y esto qué significa? O el mal Era muy de malas Y se la pasaba De incendio En incendio Y se la pasaba De chapuzón En chapuzón O más bien La manera en que Se manifestaba Escúchenme bien Su locura Era que él trataba De qué? De suicidarse De matarse Eso es lo que está sucediendo En este joven ¿Ustedes se imaginan La vida tan Pagopérrima Y tan triste De este joven? Ahora Muy por encima De la situación Tan difícil Que está viviendo Este joven A mí me parece Extraordinaria La labor De su papá Porque el papá Está ahí siempre Que él se trata De meter Candela O se trata De ahogar Siempre está El papá Ahí Y el mismo Hecho De que este chico Hasta ese momento Este vivo Demuestra el amor De su papá Porque si él Se quiere meter En el fuego Y se quiere meter En el agua Y no ha logrado Matarse Ha sido por la intervención De qué? De su papá Una cosa increíble Entonces al bajar De la montaña Una multitud Se ha reunido Hay un debate Sobre el intento Fallido De curar a ese muchacho Porque hay que curarlo Este padre Ha traído Su hijo A los discípulos De Jesús Y ahora Al ver que ellos No pueden sanarle Se acerca Al mismo Jesús Y con gran reverencia Le dice Señor Ten compasión De mi hijo Le dan ataques Y sufre terriblemente Muchas veces Caen en el fuego Y otras en el agua Este hombre Expresa un respeto Por Jesús Y lo admira Ahora Él es un hombre Piadoso Al llamar a Jesús Señor Pero va más allá De esto Y anticipa Que Jesús Puede extender Su misericordia Y sanar a su hijo Va más allá ¿Por qué? Porque él le está pidiendo Que lo sane De una situación No solo física Sino que Espiritual Al parecer Ha oído De la reputación De Jesús Como obra milagros Y le pide Ayuda A su atribulado hijo Y también Su vida triste La falta de control Del muchacho Sobre sus capacidades Motrices Le hacen sufrir mucho Por un lado O tiene una tendencia Al suicidio Mientras Jesús Mientras Jesús Estaba en el monte Con los tres discípulos Más íntimos El Padre había solicitado Ayuda A los discípulos Restantes Este Padre Que tenía Tanta confianza En la capacidad Del Señor Jesús Para sanar Asume que sus discípulos También la tienen Y asume bien ¿Qué hemos visto Nosotros en Mateo Capítulo 10 Cuando el Señor Elige a los dos Luego de elegirlos Los envía De dos en dos ¿A qué? ¿A qué? A sanar Echar fuera demonios A predicar Y a ¿Cierto? Maravilloso Ahora La confianza Que este hombre Tiene en Jesús Y que por obvias razones La tienen las personas Que Jesús Ha delegado Su autoridad Su confianza A su fe Es defraudada Porque ellos No pueden Se lo traje A tus discípulos Pero no pudieron Sanarlo Y es que Es tan Extraordinario Como esto Mis hermanos Y quiero que aquí Meditemos en algo Cuando el Señor Les dio autoridad A los discípulos De sanar enfermos Escuchenme bien Que eso no escuchen Que sea Que el Señor Les permita Oír Que tenga oídos Para oír Oiga Porque a veces Uno solamente oye Pero no escucha Cuando una persona Tiene el don De sanar enfermos Sí o sí Se sanan los enfermos ¿Me están entendiendo? Cuando una persona Tiene el don De sanidad Sí o sí Se sanan Los enfermos Una persona Que tiene el don De sanidades No puede decirle Ah es que Usted no tenía fe Y por eso No se sanó Yo ya les he explicado Que muchas veces Ni dependía De la fe De las personas Porque la fe No tenía Las personas No tenían fe En Jesús Pero Jesús Demostraba su qué Su misericordia Al sanarlos Y yo ya les he dado Muchos ejemplos De personas De personas Que andaban creyendo En sus supersticiones Y aún así Jesús los qué Los sanó A mí me impresiona Que cuando el Señor Les delega la autoridad A los doce Los doce Salieron de dos en dos Y sanaron Enfermos Los doce Salieron de dos en dos Y echaron Fuera demonios Los doce Fueron de dos en dos Y predicaban El evangelio Al punto Que cuando regresan Llegan Asombrados Diciendo ¿Hasta qué? Hasta los demonios Se nos sujetaban ¿Se acuerdan? Los leímos Pasamos por ese Pasaje Y lo tremendo Es que Jesús dice Yo vi a Satanás Caer del cielo Como un rayo Hablándose Hablando de la derrota Del reino De las tinieblas Y el Señor también les dice Ahora No se gocen Por estas cosas Sino gócense De que su nombre Este escrito En el libro De la vida O sea Gócense de que son Personas salvas ¿Amén? Entonces aquí La pregunta Del millón es Aquí la pregunta Del millón es ¿Por qué En este caso Ellos no pudieron? Ahora A mí Esa frase Me deja mucho Que pensar Ellos No pudieron Ellos No Pudieron Y nosotros Tenemos que componer Una Una interpretación Con todo Lo que nos da El texto Al parecer Está pasando Algo En el corazón De los discípulos Que no les está Permitiendo Creer Del todo Y estoy Que les digo Que es Pero me aguanto Hasta que el texto Nos vaya Develando Que es lo que Está sucediendo Verso 17 Al 18 Respondiendo Jesús Yo no me voy a Hablar De eso Pero si Quiero hacer Una Aclaración Que lo tengamos Muy pendiente Y más Por la época En la que Vivimos Este jovencito Que le está Trayendo al Señor Jesús Es un Increíble Este jovencito Que le está Trayendo al Señor Jesús No es Un creyente De hecho Si alguien En el pasaje Tiene fe ¿Quién es? El papá Y de hecho El papá En otros pasajes En Marcos En Lucas Dice que cuando El papá Se acerca Y Jesús Se acerca Con el deseo De ayudar Al chico Y liberarlo El padre Le dice Porque el Señor Le dice al padre Le dice ¿Crees? Y el papá Le responde a Jesús El papá El chico Le responde a Jesús Y le dice Creo Pero ayuda Mi incredulidad Creo Ayuda Mi incredulidad En otros Evangelios Lo dicen Y eso es impresionante Porque si hablamos De que alguien Tiene fe Es el papá Pero el lunático No tiene fe Este hombre Además de estar Endemoniado Y de tener problemas Físicos No tiene fe Carece de fe La respuesta De Jesús Es notable Puesto que va Más allá De la incapacidad De sus discípulos Para sanar al muchacho Y condena Toda esa generación Mis hermanos ¿Por qué les aclaro Que este joven Era incrédulo? Les aclaro Que este joven Era incrédulo Porque Un endemoniado Solo puede Estar endemoniado Si no es creyente Y tengo que hacer Esta aseveración Porque estamos En una época Donde muchas iglesias Promueven la idea De que un cristiano Puede estar endemoniado Hay muchas iglesias Aun que promueven Que los mismos líderes Los pastores Los que sirven Al interior de la iglesia Como cosa De todos los días Liberen A los miembros De la iglesia De demonios Y de espíritus malditos De hecho Hay iglesias Que semanalmente Tienen un culto En el caso Y eso no tiene Eso no tiene Ningún asidero bíblico No tiene ningún Asidero escritural De hecho El mismo Señor Jesús Solamente le Escuchen esto El Señor Jesús Solo practicó Liberación A personas Que posteriormente Se convirtieron ¿Por qué razón Les digo eso? Porque el Señor Jesús Dijo Que era terrible Practicarle Una liberación A un incrédulo Porque si yo le Practico una liberación A un incrédulo Siete peores vienen El mismo Señor Lo dijo El mismo Señor Lo dijo ¡Ojo! Con practicar La liberación Con hacer Esto como se llaman En las películas Un exorcismo A una persona Que no tiene peor O sea La Biblia dice No pueden estar En una misma persona La luz y las tinieblas No O sea Una cosa diferente Es que el creyente Tenga un remanente De pecado Y si no depende Del Espíritu Santo Pueda hacer cosas mal Sí Pero se las creen Y yo tengo que hablarles De esto Y tengo que dejar claro De esto ¿Saben por qué? Porque estamos en una época Donde se le echa la culpa De lo malo que hacen Las personas A los demonios No Yo no soy adulterio Fue un espíritu de adulterio No Yo no soy ladrón Fue un espíritu de robo No Yo no soy murmurador Es que fue un espíritu De chisme No No es fácil Y ya la gente No necesita de arrepentimiento Sino la gente De liberación ¡Falso! Bueno Aquí vemos a un joven Que está endemoniado ¿Por qué? Porque es incrédulo Y lo que quiero hacer Es que superemos Esa idea De que al interior De la iglesia Pueden haber cristianos Endemoniados Eso no existe No existe tal cosa No hay comunión Entre la luz Y las tinieblas O estás en luz O estás en tinieblas Para mí me llama la atención Lo que dice el Señor El Señor sabe El escenario que hay Hay multitudes Está el Padre Está el lunático Endemoniado Hay escribas Hay fariseos Hay maestros De la ley Y están Sus discípulos Pues el llamado De atención Que hace el Señor Jesús No va a ser Un llamado De atención Solamente Para los discípulos Sino que En principio Hace un llamado De atención A toda la gente Que está allí Respondiendo Jesús dijo Oh generación Incrédula Y perversa Él no le dijo A los doce Venga para acá Y levantó a los doce No Levantó a todo el mundo Que estaba allí En este pasaje Jesús apunta A todos los que están Presenciando Sus milagros Que dan fe De su identidad Como el esperado Mesías Y los llama Incrédulos Y perversos Ahora ¿Por qué? La palabra Incrédula En el griego Es apistos E indica Que aquella generación En su conjunto No ha puesto Su ven Jesús Como Mesías A pesar de las Manifestaciones Que han visto A pesar de las Manifestaciones Que han visto Acuérdense que Todo lo que estamos Viendo acá En estos capítulos De Mateo Van a estar Evidenciando Que el Señor Está cerrando Su ministerio Público Que Él ya no va A volver a predicar A Galilea Que ya no va A volverle a hablar A los judíos Ya no lo va A volver a hacer ¿Y por qué Él no lo va A volver a hacer? Porque no está Viendo resultados ¿Y por qué? Por la Incrédulidad De las personas Ahora El término Perversa Generación Incrédula Y perversa Que en griego Es Diez traminos Indica que se ha Desvirtuado En su evaluación De Jesús Ellos ven Los milagros Y ven a Jesús Y su conclusión No es que Jesús Es el Hijo de Dios No debe haber Otra conclusión Milagros tan maravillosos Se le sujeta La creación Visible E invisible Se le sujetan Las personas Se le cruz Se le Se rinden Ante sus pies Los elementos El mar Los vientos Tiene autoridad No solo sobre La doctrina Sino aún sobre El mismo pecado Y tiene autoridad De perdonar pecados Y la gente A la conclusión Que llega Es que eso Es un maestro La gente Es obstinada Y toda esta gente Es obstinada Producto De la influencia De los líderes Religiosos Sobre ellos Por esa razón Él llama Toda esa generación Que maligna Y pertenece Si Los milagros Que el Señor hace No dependen De que el hombre Crea o no Pero miren Esto es tan interesante Cuando el Señor Jesús Vio Que en Nazaret Se hacía pocos milagros Él se fue de allí ¿Y por qué se fue de allí? Porque es que A él no le interesaba La publicidad Que producen los milagros Le interesa que la gente Al ver sus milagros Crean en él Y si la gente No cree en él Pues deja de hacer milagros En esa zona ¿Por qué los hayes Y la queja Contra las ciudades Impenitentes Como Capernaum Como Betsaida Porque se habían hecho Muchos milagros En ella Pero no había La respuesta Que se esperaba Y era que la gente ¿Qué? Creyera Jesús entiende Claramente Que este mundo No es su verdadero hogar Cuando dice ¿Hasta cuándo? Tendré que estar Con ustedes El Señor sabe Que está acá de paso El Señor Simplemente vino A cumplir su misión A dar su vida Por los hijos de Dios Pero Él está de paso Él sabe Que su partida Se basa Al menos en parte En el reconocimiento De que no se volverán Completamente a Él Todas las personas De que le trata La parábola del sembrador De que Él va a sembrar En cuatro terrenos Y solamente uno hará fruto Él sabe Que mucha gente No va a creer A mí me da triste Estas iglesias Que ponen el énfasis En que Todos los que lleguen A la iglesia Se tienen que consagrar Eso es poner Las expectativas En algo falso Porque la misma escritura Dice que no todos Van a creer Y dice el Señor No solamente eso Dice ¿Hasta cuándo Tendré que sopor Soportarlos? No solo hasta cuándo Tendré que estar con ustedes Sino hasta cuándo Tendré que soportarlos Entonces también Jesús ve El contraste Entre la gloria De la transfiguración Y la realidad De este mundo A mí eso es lo que Me encanta De la escritura ¿Qué hizo Pedro? Con lo que estudiábamos La semana pasada ¿Pedro quería evitar qué? ¿Qué quería evitar Pedro? Al decir Hagamos tres enrabadas Y quedémonos aquí ¿Pedro quería evitar qué? Bajar a la realidad Eso era lo que quería Pedro Cuando está hablando Jesús Con Moisés y Elías Y de que están hablando De que era necesario Que él fuera para dónde Para Jerusalén En Jerusalén ¿Dónde lo van a rechazar? De tal manera Que lo van a qué? Que lo van a matar Pero Jesús No solamente acepta La gloria De la transfiguración Este es mi hijo amado En el cual tengo complacencia De él hoy Sino que Jesús mismo Baja A la realidad De que ha dejado Nueve de sus discípulos A cargo del ministerio Y la están embarrando Quiero que nos pongamos Un momentico En los zapatos Del Señor Jesús De pronto No se los he explicado bien Porque para el Señor Jesús No había sido fácil Ese pasar El Señor ya está cerrando Su ministerio El Señor está tratando De que los discípulos Se los han dicho Y se los seguirá repitiendo Es necesario que yo vaya A la cruz Vaya a Jerusalén Padezca De los líderes Y de los gobernantes Luego vaya a la cruz Muera Y al tercer día resucite Se los va a repetir varias veces Y esta gente Como se los dije La semana pasada Ostinadamente No va a aceptarlo No va a aceptarlo A sus discípulos Yo sé que el Señor No se va a sentir Ni impotente Ni se va a frustrar Pero no va a haber sido fácil Está a punto de irse Y va a tener que dejar A cargo a quien A los discípulos Y son incrédulos Escuchaba un pastor Que ha dado este sermón En algún otro lado Y contaba una historia Que me gustó mucho Y quiero repetir Voy a hablarle aquí A las mamás Había una mamá Que normalmente salía De viaje Dos o tres días Por cuestiones laborales Vendía algunos productos Desde casa Pero durante tres días Al año Tenía que asentarse Ahí en la casa Y dejaba a sus hijos Uno de ellos De dieciocho años Y otro de dieciséis Y catorce Los dejaba Esos dos o tres días Ella era madre de un teto Los dejaba Sonidos Esos tres días Era la primera vez Que estaba a punto De hacer eso Era la primera vez Los había preparado Durante todo el año Para esa convención De productos cosméticos Que tenía que ir Y no la podía aplazar Era en un mes El viaje Y antes de que ella viajara Un día tuvo que ir A la tienda Y dejarlos A los tres solos Y mientras fue Y volvió Acabaron con medio Y ella estaba frustrada Porque decía Me ausento Solo dos horas A hacer mercado Y llego De esta casa A hacer una revolución ¿Qué pasará Si me ausento Tres días? Algo por el estilo Está viviendo Jesús Me ausento Un par de horas Al monte De la transfiguración Y aquí veo A la gente desmotivada Porque ustedes No pueden liberar ¿Entienden ustedes Cuando les digo Que una persona Luego de recibir La autoridad En este caso Los doce Luego de recibir La autoridad De sanar enfermos Y echar fuera demonios No es que si pudieran Es que tienen ¿Qué qué? Sanar Y liberar Miren al apóstol Pedro Cuando sana el cojo De la iglesia De la hermosa Esto sucede Después de que Jesús Ya ha resucitado Después de que Jesús Ya ha ascendido a los cielos Ya después de que ellos Están a cargo Con el Espíritu Santo Guiándoles Están a cargo De la iglesia ¿Quiénes? Los doce Dice que él va Caminando con Juan Y van a ir a orar Que es el momento De la oración del día Y van a orar A la iglesia de la hermosa Y se encuentran Con un cojo Y el cojo Les pide plata Porque es un mendigo Y Pedro Con la autoridad Y la convicción Del caso Le dice No tengo oro Ni plata Pero lo que tengo Te doy Pedro sabe Lo que tiene Lo que tengo Te doy En el nombre Del Señor Jesucristo Levántate Y anda Dígame En que momento Duda De lo que tiene Y sabe porque No duda De lo que tiene Porque se lo denegó El Señor Jesús Dígame Al día de hoy ¿Quién puede orar así? Nadie Al día de hoy Estamos sujetos A decir Señor Si es tu voluntad Si es tu voluntad Porque nadie Aquí se iguala A Pedro O a los doce El apóstol Pablo Lo llamaba La señal Las señales De un apóstol Y si son las señales De un apóstol Solo un apóstol ¿Lo podía qué? Hacer Por eso el Señor Jesús Está re enojado Con sus discípulos Porque no están haciendo Lo que Él les mandó ¿A qué? No es un favor Es que si pueden El Señor Los había dejado Como representantes De Él mismo Entonces por eso El Señor Jesús sabe Que está en un mundo caído Lleno de actividad diabólica Y falta de fe Y tiene que cruzar En medio de todo esto Para llegar inexorablemente ¿A dónde? A la cruz Entonces demostrando Que posee absoluta autoridad Sobre la fuente satánica De esta enfermedad Pide al Padre Que le traiga al muchacho Jesús reprende entonces Al demonio Y sale del muchacho Y este queda inmediatamente sano Demostrándonos Que muchas veces Hay enfermedades Que su raíz es ¿Qué? Demoníaco El estado caído De este mundo Impacta Ciertamente Todo nuestro ser Todo nuestro ser Negar La verdad De que el mundo espiritual Afecta de una u otra manera A nuestro ser físico Es un acto Irresponsable De parte del creyente De alguna manera El mundo espiritual Afecta a nuestro mundo físico La verdadera curación Y esto es lo que Efectúa el Señor Jesús En este muchacho Afecta la parte física La parte emocional Y la parte espiritual Es una cosa maravillosa En nuestro mundo moderno La tendencia de muchos de nosotros Es fragmentar a las personas No reconociendo Que nuestra condición humana Está profundamente entretejida A veces solo queremos Afectar las emociones A veces solo queremos Afectar la voluntad A veces solo queremos Afectar lo físico O a veces solamente Queremos afectar lo espiritual Díganme cómo podemos Si no fragmentamos a Dios Tampoco nos fragmentemos nosotros Por eso la verdadera fe Trasciende a la mente A las emociones Y a la voluntad La verdadera fe No solo toca tu intelecto La verdadera fe No solo toca tus emociones O la verdadera fe No va Directamente A tu voluntad Para que tu voluntad Obre Tus emociones Deben ser movidas Y para que tus emociones Sean movidas Tu intelecto Debe ser cautivado Por eso Los creyentes verdaderos No dejan el cerebro En la puerta De entrar a la iglesia Desacostumbrémonos A ser místicos ¿Y quiénes son las personas místicas? Las personas místicas Son las que Sin saber cómo Creen en lo sobrenatural Sin saber cómo Creemos en lo sobrenatural No sé cómo sucedió Pero se sanó No sé cómo sucedió Pero creí No sé cómo sucedió Pero nací de nuevo Así no funciona Mis hermanos Tenemos una gran responsabilidad Y el Señor No nos va a fragmentar Pero aquí viene Lo interesante El Señor Ya ha dejado claro Que toda esa generación Es maligna y perversa Y ahora va a dejar claro Algo en los discípulos Versos 19 y 20 Viniendo entonces Los discípulos a Jesús Aparte Dijeron ¿Por qué nosotros No pudimos echar fuera Al demonio? Jesús les dijo Por vuestra poca fe Porque de cierto Os digo que Si tuvieres fe Como un grano de mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí Y se pasará Y nada O será Imposible ¿Saben qué es lo impresionante Lo que sucede aquí? Que el Señor No solamente está responsabilizando A toda la generación Sino que le está llamando Fuertemente la atención A sus discípulos A sus doce Y el Señor dice Por vuestra poca fe Y aquí quiero ir al título De la predicación Es cuestión De tener poca O de tener mucha fe Nosotros fuimos Enseñados en ese cuento Nosotros fuimos enseñados En el cuento De que nacemos Con una cantidad De fe Y que nuestra Responsabilidad Es multiplicar Esa fe A veces nosotros Tenemos una amalgama De un poco De enseñanzas Tan raras Mezclábamos La parábola De los talentos Con la de la semilla De mostaza Y tenemos toda una Mezcla De algo que no es Una doctrina bíblica Supuestamente Todo el mundo Nace con una medida De fe Hijo supuestamente Porque no Como nacemos nosotros Espiritualmente Y si estamos muertos Espiritualmente Podemos tener Alguna medida De fe No la tenemos Ahora Detenerla Son nuestras Obras Las que multiplican Es la fe Mis obras Pueden Evidenciar Que tengo fe Pero mis obras No multiplican La fe Ese pensamiento Es completamente Contradictorio ¿Saben qué es la fe? La fe Es confiar En las obras De otro En este caso Confiar En las obras De Cristo Eso es la fe Porque ellos Tenían Si o si Que sanar Al endemoniado Y echar fuera Al demonio ¿Saben por qué Lo tenían que sanar Si o si? Porque en ellos Estaba la autoridad De Jesús Las obras De Jesús El hecho De que ellos No puedan Es decir Que Jesús ¿Qué? No puede Y no es glorificar Su nombre La fe Es la confianza En las obras De Cristo Y cuando el Señor Les dice Jesús Les dijo Por vuestra Poca fe Les pregunto Entonces Se está refiriendo A la cantidad Es que a veces Pensamos Que la fe Es una sustancia A veces pensamos Que la fe Como es una sustancia Entonces es por cantidad Que la tenemos Pues es que la gente Piensa Que al interior De la iglesia Hay gente Más ungida Que otra No, el pastor Tiene más unción Que el resto Miren La presencia Del Espíritu Santo En todos los creyentes Es que Igual Lo que si podemos Hablar es de Mayor madurez O menos madurez Y cuando hablamos De madurez Estamos hablando Directamente De que Mayor confianza O menor Confianza ¿En quién? En Jesús Porque de eso Se trata Entonces Hoy día Nos vamos a sacar De la cabeza Que se trata De cantidad Se trata Es de calidad Ahora Que llevó A los discípulos A que no Confiaran En Jesús El mismo pasaje Parece mostrárnoslo Por vuestra Poca fe Porque de cierto Os digo Que si tuvieras Fe como un grano De mostaza Iréis a este monte Pásate de aquí Y se pasará Oye Porque el Señor Mete en la conversación Y en el llamado Tiene un monte Porque no usa Otra metáfora Quiero que nos Nos ubiquemos Geográficamente Ellos acaban De bajar del monte De la transfiguración Se encuentran Con este escenario Que ellos no pueden Hacer el ministerio Que los ha mandado Hacer Y el Señor Les llama la atención Y les dice Por vuestra Poca fe Porque si tuvieras Fe como un grano De mostaza Y él ya está citando Algo que les enseñó Porque ya les enseñó En Mateo Capítulo 13 La parábola Del grano De mostaza ¿Se acuerdan? ¿Y qué dice la parábola? La parábola Habla de cantidad Dice Dice El reino de los cielos Es como un grano De mostaza Que es la más pequeña De todas las semillas Y luego de que es sembrada Se convierte En una gran ¿Qué? Hortaliza Un gran árbol Que aún las bestias Del campo Y las aves de los cielos Se refugian en ella ¿Está hablando De cantidad? No Está hablando De las características De la semilla Y está diciendo La verdadera fe La verdadera fe Puede ser muy pequeñita Pero con el paso Del tiempo Madura 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 Y se vuelve fuerte No está hablando De cantidad Está hablando De calidad Pero lo tremendo Que les dice es Si tuvieras fe Como la que les he dicho Como la del grano De mostaza Podrías decirle A este monte ¿Y saben qué monte Señora? El de la transfiguración Al parecer La fe de los discípulos Se debilitó Porque el Señor Solo llevó Tres personas Al monte De la transfiguración ¿Me están comprendiendo? ¿Pero por qué No nos llevó? ¿Por qué Nos dejó acá? A Pedro sí A Jacob sí A Juan sí Claro Ellos tienen más De que uno Algo están haciendo bien Algo están haciendo bien Si ellos supieran El oso Que hizo Pedro Allá arriba El mismo pasaje No nos está mostrando Le podrías decir A este monte ¿Qué fue Lo que te llevó A dudar? ¿Qué fue Lo que te llevó A dudar? Ahora Hay otro elemento Que nosotros No podemos Indular Hay otro elemento Si más adelante Dice Que este género No sale Sino con oración Está diciendo Que es un Es un demonio ¿Qué? Fuerte Está diciendo Que no era Cualquier clase De demonio O sea Que era un demonio Que estaba generando ¿Qué? Oposición ¿Se acuerdan? El ejemplo Que les puse Al comenzar La predicación Si es de Dios El Señor Aparejará Todas las cosas Y si no es De Dios Nada Es verdad Al parecer Los discípulos Tenían ese pensamiento Cuando el Señor Los envía De dos en dos Ellos al lugar Donde iban Sal fuera ¿Y el demonio ¿Qué? Salía Sal fuera Y salía Sal fuera Y salía Pero en esta oportunidad Sal fuera Y no salió Sal fuera Y no salió Que salgas fuera Y no salió Y es ahí donde El Señor Les dice Si tuviera Un fe Como un granito De los ojos Yo les acabo De decir a ustedes Yo les acabo De decir a ustedes Que no se trata De cantidad Mateo capítulo 8.23 Mateo 14.24 Y Mateo 16.5 Nos habla De oportunidades Donde el Señor Le llama la atención A uno de sus discípulos O en general A sus discípulos Por tener Poca fe No es la primera vez Que les dice Por vuestra Poca fe Pero ¿Por qué El término Poca? Que nosotros tratamos Como siempre De juntar Poca Con cantidad ¿No? Pero si el Señor Está hablando De poca Es más bien Como hablar De una fe deficiente De una fe inmadura De una fe imperfecta ¿Y por qué Es una fe imperfecta? ¿Por qué Es una fe inmadura? Porque se deja De confiar En las obras De otro En las obras ¿De quién? De Cristo Mateo 8.23 Nos habla De cuando el Señor Estaba dormido En la barca Y se viene Esa gran tempestad ¿Se acuerdan? Y los discípulos Con Jesús En la barca Se llevan de miedo Y corren Y uno de ellos Se levanta Arrogantemente Y le dice Señor Levántate ¿No ves que perecemos? Acá De siesta Y acá Todo el mundo Murieron ¿Ustedes creen Que el Señor Jesús Necesita que Lea ese pasaje? Pues el Señor Jesús Entonces está Está Mejor dicho En otro cuento Él es Dios Y aunque su parte Humana Está durmiendo Su parte divina Como está Atenta Vigilante Esa barca No se va a hundir Y luego de calmar El viento Y la tempestad Felicita A los discípulos Les pega una levantada Y les dice Por vuestra boca Mateo 14 24 Pedro caminando Sobre las aguas Comenzó bien Comenzó bien Pero luego Al ver La adversidad ¿Qué pasó? Se empezó Y finalmente Mateo Capítulo 16 Verso 5 Lo vimos hace poco Los discípulos Se les olvida Traer pan Y Jesús les dice Guardados De la levadura De los fariseos Y ellos dicen Ay Esto lo está diciendo Porque nos trajimos pan Vimos Muchas cosas maravillosas Con ese texto ¿Se acuerdan? Y el Señor Se enoja con ellos Y les dice Hace poquito Multipliqué Y alimentamos 5 mil Que fueron más de 5 mil Entre los israelitas Y luego Alimentamos 4 mil Que fueron más de 4 mil Entre los gentiles Y ustedes dudan De que los puedan alimentar Ustedes 12 Hombres de poca ¿Qué? De poca fe En estos 3 pasajes Que vemos Una barca hundiéndose Una tempestad Y no hay alimento Al parecer Los discípulos Creían en Jesús A ojos cerrados Cuando las cosas salían ¿Cómo? Bien Pero cuando las cosas No salían bien ¿Qué pasaba? Su fe tenía alas Y volaba Y volaba Y se iba Ese es el problema De este pasaje A eso se refiere La escritura Cuando dice Hombres de poca Fe Creer Cuando solo Las cosas Salen bien ¿Acaso no será A veces Nuestro comportamiento? ¿Acaso a veces No nos comportamos De la misma manera Que los discípulos? Y solo creemos Cuando las cosas Salen bien Porque somos De la escuela Que si todo sale bien Es de Dios Y si las cosas No salen bien No son de Dios A mi parece Una máxima Muy oportunista Y me parece Que de cabo a rabo Limita el carácter De Dios Porque muchas veces Cuando las cosas Se ponen de para arriba Es donde Dios Puede ser ¿Qué? Glorificado Porque el Señor Espera que Lázaro se muera Para ir donde Su amigo Lázaro Porque a él Le mandan el mensaje Diciendo Tu amigo Tu amado Está enfermo Él había podido llegar Cuando todavía Estaba vivo Y sanarlo Pero es que Jesús Le servía Y eso suena poco Fuera Pero a Jesús Le servía Para lo que iba a enseñar Le servía a Lázaro ¿Cómo? No enfermo Le servía ¿Qué? Muerto Y de cuatro días Que ya estuviera podrido Para que la gente Se diera cuenta Que él podía dar vida A lo que estaba descompuesto Las mismas hermanas De Lázaro Dicen Señor Si hubieses llegado aquí A tiempo O sea llegaste tarde ¿Cómo ya pa' qué? Y Jesús le dice No les he dicho Que si crean Verán la gloria de Dios Y es que A veces Es el mismo Señor El que pone las cosas De para arriba Mis hermanos A veces es Dios El mismo Que pone las cosas De para arriba Ahora yo no voy a decir Siempre Caería en el mismo error Aquí no valenlo siempre Ahí dependemos De la providencia De Dios Según la providencia De Dios A veces las cosas Van a ser fáciles A veces tú ni vas a sentir Y el dinero Que necesitabas Va a llegar Y la enfermedad Que tenías Se va a sanar Y el conflicto familiar Se va a resolver Y la persona Que amas Se va a convertir Y tú ni te diste cuenta Cómo fue Porque la providencia De Dios En ese momento Fue como Así Mateo 10 Es eso Mateo 10 Los dos discípulos Van Y a donde iban La gente Les prestaba atención Eran sanadas Los demonios se iban Y llegaron felices Pero cometieron el error De pensar De que siempre Sería como Así Error que cometió También Moisés Es que a veces Nosotros somos muy dados A que Ah Ya sé Cómo se mueve Dios Ah Ya sé Cómo es la movida Y Moisés En un momento Se acostumbró Tanto a usar el páculo Y con ese páculo Se paró el mar Y ese páculo Se convirtió en serpiente Y ese páculo Y ese páculo Y ese páculo Con ese páculo Golpea a la peña Y sale agua Y un día El Señor le dice Háblale a la peña Y viene Moisés Y le pega a la peña Y le dice Ahí está en el agua Por ese error De entrar a la tierra Fometió a Moisés Porque creyente Creemos ya conocer a Dios Oiga Arrogantes somos nosotros Ahí Creemos conocer Al Dios infinito Con una mente finita Yo ya conozco Al Dios infinito Yo ya sé Cómo Él actúa Y en el momento En que pensamos De esa manera Dejamos de depender De Él La dependencia De Dios Es de todos Los días Esa es la verdadera fe En lugar de la fe Ineficaz De los discípulos Han mostrado Jesús presenta Un memorable Contraste Para mostrar Lo que Puede conseguir La fe efectiva Jesús no está Apuntando entonces A la cantidad de fe Sino más bien A su efectividad Al utilizar El contraste De la semilla De mostaza La más pequeña De las semillas Conocidas en Palestina Declara incluso Que la fe más pequeña Puede conseguir Tremendos logres Si se tratase De cantidad La misma parábola De la semilla De mostaza Sería una contradicción Si el Señor Quiere que tengamos Cantidad ¿Por qué habla De lo más pequeño? ¿Se está entendiendo? Sería una contradicción El Señor No estaba hablando De cantidad Estaba hablando De calidad De una fe de calidad No decrece Sino que Crece Por eso Un verdadero creyente Nunca se apartará Del Señor Porque un verdadero creyente Que tiene verdadera fe La verdadera fe Como semilla de mostaza ¿Dónde dice? Que desaparece La semilla de mostaza Crece Y crece Y crece Y crece Y crece Madura La verdadera fe Nunca Acaba Y si los discípulos Tenían verdadera fe Lo que va a ocurrir Con esa verdadera fe Es que va a qué? A madurar Ahora Cuando digo que crece 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 No estoy diciendo Que tú no tengas Verdadera fe Al dudar a veces Lo que pasa es que Esa verdadera fe Tiene que qué? Madurar Ellos tenían verdadera fe Pero era una fe defectuosa Ellos tenían que entender Sacarse de la cabeza Que la oposición Era una señal De que Dios Los había abandonado Saquémonos de la cabeza De que la oposición Es que Dios Los abandonó La oposición El Señor La permite Para que Él se glorifique Si tengo una fe Que nunca se da Por vencida Que puede hacer Cualquier cosa A pesar de la adversidad Aun si tuviese Un monte delante Eso es Verdadera fe Y tenemos El ejemplo De ejemplos Ya les he mostrado Varios textos Donde el Señor Le dijo a sus discípulos Hombres de poca fe Hombres de poca fe Hombres de poca fe Por eso ya vimos Un pasaje Donde el Señor Le dijo a alguien Grande es tu fe ¿Alguien se acuerda? La mujer Sirofenicia Mateo capítulo 15 Verso 21 El Señor dice ¡Oh mujer! ¡Grande! ¡Esto ve! ¡Cantidad! ¡No! Ahora ¿Por qué la fe De la mujer Sirofenicia De la mujer gentil Era grande? ¿Ella la tuvo para así? Se acerca ¿Dónde Jesús? Señor Mi hija está Y también Era un endemoniado Mi hija está Gravemente Atormentada Por un demonio ¿Y qué hizo Jesús? ¿De una? Se quedó callado No le habló Yo no voy a entrar En detalles Como en la predicación Ojalá los que no la hayan visto La puedan ver en el canal Y luego Cuando el Señor Hasta los discípulos Se opone Señor Esta mujer No seas fastidiosa Échala Es gentil Es una Una persona Que no es Merecedora De tus milagros Y el Señor Por fin Le pone cuidado Se voltea Y le va a hablar Y esta mujer Dice Acá fue Me va a hacer el milagrito Y el Señor le dice No es bueno dar el pan De los hijos A los perrillos Ahora No te voy a hacer el milagro Y yo les pregunto ¿Esta mujer se rindió? ¿Esta mujer Se rindió? ¿Por qué no rendimos nosotros? Olvidémonos Sáquense de la cabeza Que la adversidad Es el no de Dios Miren van a haber oportunidades Donde todas las cosas Te van a salir Y lo que estás a punto De hacer no es de Dios Como también Habrá oportunidades Donde nada te sale Pero por donde vas Es la voluntad de Dios Pastor ¿Cómo hago para saber? Ore Siga el bendito Consejo del último verso Oración Una de las mayores muestras De que tú tienes fe Es la oración La palabra de Dios dice Cuando el Hijo del Hombre Venga Hallará fe en la tierra Y acaba de dar Varias parábolas Acerca de la que De la oración Y yo quiero Que entendamos Lo que les estoy diciendo Leyéndoles Hebreos Capítulo 11 Versos 33 a 38 De como el Señor Tiene que madurar Nuestra fe Y quiero leerles Acá de personas El libro de Hebreos El capítulo 11 Es la galería De los hombres De la fe De las personas Que han tenido fe Es un pasaje Muy conocido Toda la gente Sabe el primer versículo Y el resto Como que a veces No lo leen Después la fe La certeza Lo que se espera La convicción Que no se ve Pero a veces No leemos el resto Y quiero que ustedes Se den cuenta Lo incondicional De la verdadera fe De que una persona Que ha depositado Su confianza En el Señor Cree Así las cosas Estén bien O estén mal Hebreos Capítulo 11 Versos 33 a 38 Dice Que por fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron frío de espada Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes En batalla Pusieron en fuga Ejércitos extranjeros Las mujeres recibieron Sus muertos Mediante resurrección Hasta ahí Habla de cuando Las cosas salen como Bien Dice Y se hicieron fuertes En batalla Pusieron en fuga Ejércitos extranjeros Evitaron filo de espada Bien Pues luego dice Más otros Fueron atormentados No aceptando el rescate A fin de obtener Mejor resurrección Otros experimentaron Vituperios y azotes Y más De estos prisioneros Y cárceles Fueron apedreados Acerrados Acerrados significa Partidos a la mitad Acerrados Puestos a prueba Muertos a filo de espada ¿Qué? Pues acaba de decir Que evitaron espada Evitaron filo de espada En el 34 Pues el 37 Dicen Muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá Cubiertos de pieles De oveja Y de cabra Pobres Angustiados Y maltratados De los cuales El mundo no era digno Errando por los desiertos Por los montes Por las cuevas Y por las cavernas De la tierra Me encanta La realidad En la que se moja La pluma De las escrituras En un lugar Te están prometiendo Que crees en el Señor Jesucristo Y todo te va a salir Bien Mienten Te predican En un lugar Donde te dicen Por Jesús Todo te va a salir mal Mienten Porque confiamos En la providencia Del Señor Más bien Creamos Lo que dice Romanos 8 28 A los que aman A Dios Todas Absolutamente Todas Las cosas Redundarán ¿Para qué? Para bien Para aquellos En los cuales Se va a cumplir El propósito Perfecto De Dios Tener fe Entonces Significa Sencillamente Que si Dios Llamó a una persona A hacer algo Eso se llevará a cabo Por medio de su poder Y de la obediencia De la cruz Si los discípulos Salen frente a Dios Indemoniado Y ellos dijeron Fuera Y el demonio no salió Ellos otra vez Tienen que intentarlo E intentarlo E intentarlo E intentarlo Hasta que el demonio ¿Qué? ¿Qué? Salga Sin duda Alguna Si Dios Llama A una persona A hacer algo Por absurdo Que parezca Desde el punto De vista del mundo Podremos conseguir Toda esta sección Que hemos hablado De Mateo Habla acerca De la fe La fe puede estar presente Como en el caso De los discípulos O puede estar ausente Como es en el caso De toda esa multitud De esa generación Incrédula y perversa Puede que funcione También de manera efectiva O anómala Como lo hemos visto Pero puede también El Señor glorificarse En medio de esas situaciones De los discípulos Y corregir lo defectuoso Lo que hace Jesús No es tanto Condenar la escasez De la fe Sino que es Si esta se deposita En la voluntad Y el poder de Dios Aunque sea poca Todas las cosas Son posibles Incluso la cantidad Más pequeña De fe efectiva Puede mover montañas Pero también La fe mal incausada Aunque sea abundante No conseguirá Nada El Señor Sigue siendo realista Si tuvieses Como un grano De mostaza Podrías mover Este monte Y pasarlo Pero este género No sale sino Con oración Como diciéndoles En este caso Se demandaba De ustedes Un poquito De perseverancia La oración Habla de perseverar No se acuerdan De la parábola De la mujer Que le pedía Justicia al juez Y que hizo Perseveró ¿Quién nos ha dicho Que se trata De hacer rastro Solo una vez Y ya Cuando Jesús Les dijo Que echar fuera Demonios Era solo decir La palabra mágica Y ya ¿No se acuerdan Acaso de Elías Tratando de resucitar Al hijo De una de estas personas En un caso El niño se levantó De una En otro caso Le tocó Insistir E insistir E insistir Va a haber momentos Donde las cosas Serán De una Pero habrá momentos Donde el Señor Estará probando Tu fe Y te estará llevando A Madre Eso es lo maravilloso De la Escritura De los hermanos Que lo sobrenatural De Dios Afecta A nuestra Imperfecta Humanidad Para que tengamos Una grande Fe Señor en esta mañana Yo te doy muchas gracias Por tu palabra Te amamos Y te bendecimos Y te pedimos Por favor Trabaja En nuestra fe Señor Nunca ha dependido De nosotros Pero Señor No permitas Que en los tiempos Difíciles Que la adversidad Cambien Nuestro concepto Y sobre todo Nuestra confianza En ti Que no pensamos Que duermes Y nos descuidas Que no pensemos Que la tormenta Es más fuerte que tú Y mucho menos Que pensemos Que ha sido injusto Tú tuviste razones Para llevar Solo a tres Al monte De la transfiguración Solo eran suficiente Trece testigos No se podía No se podía parar La obra abajo Tenía que seguirse Extendiendo En Cristo Jesús Amén Amén En Cristo Jesús ¡Suscríbete al canal!